Hoy en día vivimos en una etapa en donde prácticamente los celulares, nuestras tablets, nuestras computadoras forman parte de nuestro día a día y es muy importante que tengamos cuidado porque hay muchas personas ahí afuera que quieren de alguna manera estafarnos, obtener nuestras cuentas y ese tipo de cosas es por eso que en este video te vamos a estar dando algunos consejos sobre ese tipo de seguridades que debes de tener en cuenta Vamos a comenzar por lo más simple, siempre que vamos a crear alguna contraseña para nuestro teléfono o nuestra tablet o nuestra computadora es importante no ponerle 1, 2, 3, 4 o nuestra fecha de nacimiento o cositas así porque esos son datos que se pueden obtener de una manera muy sencilla recuerda poner una contraseña un poco larga o un poco segura pero que te recuerdes porque hay veces han venido clientes acá a nuestros talleres que ni eso se acuerdan de tan complicada que lo pusieron, eso empezando desde lo más sencillo Las empresas como por ejemplo Apple cada vez están como más conscientes de ese robo de teléfono, de robo de identidades, de robo de cuentas es por eso que es muy importante que siempre actualices tu teléfono o lo mantengas actualizado a la última versión que soporta porque ellos van encontrando de repente ciertos agujeros ahí en los software que pueden ser esos agujeros que permitan a hackers entrar de alguna manera a un tipo de esta información por ejemplo en Apple en las nuevas actualizaciones ya tienen cosas como por ejemplo que no podemos quitar el Face ID anterior si no reconoce el Face ID anterior ese tipo de cosas nos ayudan a proteger nuestros dispositivos de esas personas que quieren apoderarse de nuestras cuentas otro consejo que te puedo dar es que se ve muy a menudo es Edgar que me robaron mi WhatsApp, que me robaron mi Gmail, que me robaron mi canal de YouTube, mi fanpage y esas cosas ten mucho cuidado de varias cositas como por ejemplo número uno no instales aplicaciones que no sabes que vienen de lugares prácticamente seguros para eso existe Google Play Store y lo que es App Store ¿verdad? para poder instalar aplicaciones que ya pasaron digámosle por algún tipo de verificación consejo número dos es ten cuidado con esos mensajes que te llegan a tu correo electrónico que dice su cuenta se va a deshabilitar o su cuenta ha sido bloqueada o etcétera, etcétera siempre ten en cuenta de dónde viene ese correo por el regular Facebook, Gmail y este tipo de empresas no envían ese tipo de mensajes con punto, no sé, arroba YouTube, Customer Services por ejemplo ¿verdad? entonces ten cuidado de darle clic a cualquier link que llegue a tu correo electrónico ten mucho cuidado con eso porque ahí es donde más se ven los hackeos otro consejo que te puedo dar es cada aplicación también cuenta con un doble factor de autenticidad es muy importante que se lo actives tanto para tu Facebook como para tu WhatsApp como para tu correo electrónico y por ejemplo si yo estoy a hice login en mi computadora pero ahora voy a hacer login en esta tablet entonces me va a pedir que ingrese algún código ya sea algún código que me envíen a lo que es mi teléfono o existen aplicaciones externas que generan como esa autenticación yo te recomiendo más ir por ese tipo de aplicaciones más adelante de repente te hago un video de esto otro consejo muy importante es ten cuidado hay veces hablamos de viaje y queremos internet y nos conectamos a cualquier red de wifi que exista por ahí muchos de los hackeos también se pueden dar por ese tipo de conexiones acuérdate que si te conectas por ejemplo en un aeropuerto asegúrate de estarte conectando a la red segura del aeropuerto y trata de utilizarlo simplemente para cosas básicas no vayas a realizar una compra e introducir tu tarjeta de crédito si simplemente pues estás utilizando una red que posiblemente no sea segura existen gestores de contraseña es otro consejo que te puedo dar yo de repente tengo que tener una cuenta para acá, por acá, por acá y muchas cuentas entonces es muy común que una persona utilice una misma contraseña para todas sus cosas yo utilizo una aplicación que te la recomiendo muchísimo que es gratuita y se llama Bitwarden esta aplicación es un gestor de contraseñas que tiene una contraseña máster y ahí puedes almacenar las demás contraseñas y no necesitas aprendértelas todas simplemente entras ahí, copias y pegas donde tienes que iniciar sesión y por último si en dado caso perdiste tu dispositivo, te lo robaron o cualquier cosa haya pasado con él asegúrate por favor de inmediatamente cambiar las contraseñas de tu correo llamar al banco si utilizas alguna tarjeta de crédito que tengas guardada en tu navegador cámbiale contraseñas a todas tus cuentas y si es posible y si es iPhone pues activar de inmediato lo que es el modo robo, el modo perdido de tu dispositivo para que este simplemente se borre absolutamente todo y ahí lo tienes, sigue estas recomendaciones porque hoy en día es increíble la cantidad de robo de cuentas que se dan y por eso pues estamos haciendo este video para poderlos apoyar así que deja tu comentario si has pasado por esto y que más pudiéramos agregar a este video nos vemos en otro video, bye